Jugar con el informe de ADN en el episodio 19 lleva a Ilgaz a los tribunales. La nueva acusación pone a Ilgaz y Selin en una situación difícil. Selin e Ilgaz, que pueden superar fácilmente cualquier problema cuando están juntas, se enfrentan a un problema que nunca esperaron. Esta camaradería que les da fuerza parece causar otros problemas, aunque sin querer. Duros días y noches aguardan al fiscal Pars, cuyo sentido de la justicia es indiscutible. La confusión entre los hechos que sabe que son ciertos y las afirmaciones que hace lo obligará a elegir entre él mismo y su comprensión de la justicia. Yecta Tillman, que está luchando tanto con la traición de Lassan como con el caso de su hijo, espera nuevas pruebas que la fortalecerán en ambos asuntos. Ilgaz, que no hace todo lo posible por absolver a Selin, también ha caído en una formación que lo difama. El proceso de absolución, que comenzó como una guerra legal, está a punto de convertirse en una guerra real al revelar los frentes. Aunque Ilgaz y Selin están acostumbrados a hacer todo correctamente sin gotear, el lodo arrojado parece contaminar el medio ambiente. En el nuevo episodio, surge una situación que sorprende a todos. Para Ilgaz, que comenzó a caminar con la mujer que amaba, se abrió un nuevo camino frente a él que nunca antes había experimentado profesionalmente. Aunque la presencia de Selin y la mano que le tiende en este camino le dan paz y seguridad, nada es como lo ve detrás del atril. Yecta, que lucha por el esclarecimiento del asesinato de su hijo, está decidida a rastrear la traición en su matrimonio, que desconoce cuando perdió el control. Ha llegado el momento de establecer una nueva comunicación con Neva, con quien Pars no se ha asentado desde su llegada. La familia Erguban, por otro lado, desconoce el plan que Merdan ha preparado para ellos, mientras se enfrentan a problemas que no pueden resolver por sí mismos. Un nuevo caso sorpresa espera a Ilgaz y Selin, quienes ahora caminan juntos profesionalmente. Los días están esperando a Selin, la sufrida abogada del año, e Ilgaz, la exfiscal que no sabe mentir, y la nueva abogada Ilgaz. Después de la declaración de Selin, se llega a una evidencia importante. Con la guía de Ilgaz, algunas cosas comienzan a aclararse para Selin, quien comenzó a recordar los detalles de la noche en que murió Enin. A medida que surgen pistas que aclararán las sospechas de Selin, Ilgaz quiere dar pasos seguros en el camino hacia la inocencia de Selin. Sin embargo, le esperan grandes obstáculos. Las pruebas a favor de Selin, que cada vez confunden más el expediente de su hijo, hacen que Yecta se vuelva más agresiva. Mientras Seda se mantiene cerca de Yecta para cumplir con la tarea encomendada por Merdan, Chinar nuevamente se arriesga y acepta actuar con Cerder y se involucra en un plan peligroso. Además, esta vez no está solo. Un nuevo camino aparece en el horizonte para Ilgaz y Selin, quienes se dan cuenta de que se necesitan mutuamente para levantarse más fuertes cada vez que caen. Pero esta vez, este camino, que se encuentra a la sombra de decisiones más importantes, está a punto de llevarlas a un nuevo umbral. Ilgaz renuncia a su profesión para salvar a Selin desde adentro, y esta renuncia da sus frutos. Ilgaz llega a las pruebas que llevan a Selin a ser juzgada en espera de juicio. Ilgaz, dividido entre la mujer que ama y su profesión, tomó una decisión inesperada y sorprendió a todos. ¿Qué actitud tomará Selin, quien desconoce los dilemas de Ilgaz, quien cree en él más que nadie, incluso él mismo? Yekta Tilmen, que cree que toda la evidencia de que ella mató a su hijo muestra a Selin, ha llamado a toda su riqueza y al ejército de la justicia detrás de ella para que se ocupen de Selin y su entorno. No dudará en dar un paso en aras de garantizar la justicia en la que cree, incluso si eso significa poner a todos frente a él. Selin, que tiene que permanecer junto a muchas mujeres heridas, lucha por recordar el asesinato. Vacila entre ser indiferente a la historia de estas mujeres. Además, sin darse cuenta de las espadas desenvainadas y los frentes recién formados en el mundo que no sea él mismo. Selin va a prisión como sospechosa de asesinato. Mientras Selin va a prisión, Ilgaz toma una decisión impactante. La decisión de detención preventiva de Selin conmocionó a Ilgaz y a la familia Erguban. Aunque Ilgaz todavía cree que Selin es inocente, Selin experimenta una gran indecisión e inconsistencia sobre los momentos en los que no puede juntar las piezas en su mente. Yekta Tilmen está a punto de declarar una clara guerra movilizando todas sus fuerzas con la muerte de su hijo Enin. Esta guerra de justicia por Enin es el presagio de muchas confrontaciones sorpresa junto con nuevas asociaciones. Atrapado entre sus emociones y la justicia, Ilgaz ahora tiene que lidiar con un nuevo problema además de este dilema. Su búsqueda para encontrar al verdadero criminal que va a toda velocidad para salvar a Selin lo dejará en una posición que nunca antes había encontrado en su vida. Selin, quien fue detenida por matar a Enin, está decidida a ser juzgada. Ilgaz, que no pudo obtener ninguna noticia de Selin, se volvió loco. Para Ilgaz, que conoce bien a Selin, ya no es difícil pensar como él y dar sentido a lo que hace. Por un lado, las fuerzas de seguridad, que están legalmente alarmadas por la fuga de Enin, por otro lado, se movilizan para hacer frente a la pérdida de Selin. Días y noches sin dormir les esperan a todos. Antes de que se resuelva el enigma de quien envenenó a Enin, ahora surge la pregunta de quién pudo haber sido secuestrado. En este proceso, mientras algunos hacen una alianza del destino en aras de sus secretos, para otros, el final del camino parece obvio. Selin, que se ha acostumbrado a superar todas las dificultades por su cuenta, ahora está en un nudo del que es difícil salir. ¿Podrá el destino que lo lleva al lado de Ilgaz cada vez, esta vez ser capaz de unirlos a los dos con cuerdas irrompibles? Selin entiende el plan de escape de Enin. Enin logra escapar. Ilgaz y Selin se dieron cuenta de que eran mucho más fuertes cuando actuaban juntos, gracias al caso en el que estaban juntos para resolver. ¿Y qué? Selin se enfurece cuando Enin se dispara sobre Parla con un nuevo movimiento. Selin ahora está decidida a usar sus propios métodos para detener a Enin. El tiempo prometido en el plan cuidadosamente preparado por Enin para todos ha llegado a su fin. Mientras avanzaba en armonía con el plan que había establecido, alguien intentó dejarlo fuera de juego. En este tenso proceso donde cada uno se pone a prueba con sus seres queridos, empiezan a formarse uniones sorpresivas y sorpresivas. Will Ilgaz y Selin, quienes están aún más atados el uno al otro en cada camino que toman, elegirán reprimir los sentimientos que crecen en sus corazones incluso en todo el caos de sus vidas.